Y quiero poner en especial relevancia el acuerdo histórico que tuvimos el día domingo en donde tuve la oportunidad de estar en Lima acompañando a la Casiñer Gabriela Sommerfeld y logramos establecer una agenda de seguridad, una agenda de seguridad a nivel de la comunidad andina para crear un gran bloque andino de seguridad con puntos tan importantes como el trabajo conjunto no solo en fronteras sino en lo que denominamos seguridad 24-7 y con otras particularidades que ya estamos trabajando.